Hola a todos los apasionados del desarrollo backend. Están en el camino de convertirse en expertos en esta emocionante área de la programación. Este viaje puede ser desafiante, pero con la dedicación adecuada pueden lograr grandes cosas. Estás en el rincón de Isma y en este canal exploramos el fascinante mundo del desarrollo backend. Si aún no estás suscrito al canal, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido en este canal. Ahora vamos a explorar 7 consejos que serán clave para tu éxito. Consejo número 1. Aprende un lenguaje de programación backend. Aunque es algo obvio, tienes que aprender un lenguaje orientado a backend. En mi trayectoria, creo que un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla y con altas opciones de trabajo es PHP. PHP es un lenguaje muy conocido a nivel mundial y sobre todo muy demandado, ya que el 80% de las webs que están actualmente en internet están desarrollados con PHP. Así que no escuches a esas personas que quieren matar a PHP, ya que llevan matándolo más de 20 años y sigue en pie, actualizado y con el mejor rendimiento que ha tenido nunca. Consejo número 2. Aprende un lenguaje de base de datos. Entre ellos está SQL, el más utilizado a día de hoy. Es una obligación casi a aprender este lenguaje si quieres dedicarte al mundo de desarrollo en backend. Este es el lenguaje principal para comunicarte con las bases de datos. Así que una buena dosis te dotará de los conocimientos necesarios para poder avanzar en tu camino a ser un distinguido programador backend senior. Consejo número 3. Aprende un framework de desarrollo. Una vez tengas una base consistente en PHP y SQL, el siguiente paso es aprender un framework. Un framework de desarrollo en PHP. Existen muchos, Symfony, Codeigniter, Falcone, pero sin duda el mejor de todos a día de hoy y el que hoy en día está impulsando el desarrollo es Laravel. Este framework de PHP está de moda y lo estará durante muchos años. Su simplicidad, su curvatura de aprendizaje o su gran comunidad hacen de este framework el único que a día de hoy rivaliza con otros frameworks de otros lenguajes como pueden ser Spring en Java o NESJS con JavaScript. Además es un framework multipropósito. Puedes hacer desde aplicaciones de backend, microservicios, aplicaciones monolito, servicios o incluso aplicaciones de consola. Te dejo en la descripción varios de mis cursos totalmente gratuitos para que aprendas Laravel. Consejo número 4. Utiliza y aprende un repositorio de código. Por ejemplo, GitHub. Aprende a utilizar Git y a crearte una cuenta de GitHub. GitHub, además de alojar tu código y sus versiones, te permite crear un perfil de desarrollador muy valioso a la hora de generar tu portfolio. Es tu ventana al mundo y desde aquí puedes exponer tus conocimientos. Un buen currículum es muy importante y totalmente necesario, pero debes apoyarlo con hechos. Así que aquí GitHub te da esa posibilidad. Y apoyándome en esto, te doy el siguiente consejo. Consejo número 5. Crea aplicaciones sencillas. Ese porfolio, esa ventana que te comentaba, debes llenarla con tus proyectos, con tus aplicaciones. Siempre que puedas, crea una pequeña aplicación para afianzar los conocimientos que estás consiguiendo a la hora de aprender PHP y Laravel. No es necesario que sea una aplicación súper compleja. Esas ya vendrán. Empieza por algo sencillo y luego ve avanzando. Verás como tu perfil de GitHub se va rellenando cada vez más de proyectos a la vez que avanzas con tus nuevos conocimientos. Proyecto número 6. Colabora en otros proyectos. Una vez tengas los conocimientos necesarios, sería bueno que afrontaras retos reales. Y esto puedes hacerlo colaborando con otros proyectos open source de la comunidad. Muchas veces, compañeros necesitan ayuda para testar su aplicación, encontrar errores o incluso generar documentación. Apóyales en todo lo que puedas y podrás ponerlo en tu experiencia. Además, por ejemplo, ahora en octubre se celebra el Hacktoberfest, un festival de programación en el que si participas y logras conseguir cinco pull requests aprobadas, te regalan una camiseta firmada del Hacktoberfest. Y llegamos al último consejo, al consejo número 7. Continúa aprendiendo. Y es que siempre hay algo nuevo que aprender. No puedes quedarte estancado diciendo, ya sé programar en Laravel y soy un gran desarrollador backend. Cada día salen nuevas tecnologías, nuevas metodologías o incluso nuevas formas de hacer lo que tú ya sabes hacer, pero de una manera mucho más eficiente. Y en este mundo y en el que te has sumergido, siempre hay que estar actualizados. Así que nunca dejes de aprender. En resumen, estos consejos te ayudarán a avanzar en tu camino hacia el éxito como desarrollador backend, sobre todo especializados en Laravel si sigues mis cursos. Aprovechen cada oportunidad para aprender y crecer. Los invito a explorar todos los vídeos que tenemos en este canal para continuar aprendiendo y mejorando su desarrollo de backend. También les invito a unirse a la comunidad de Discord donde programadores de todos los niveles comparten recursos, experiencia y ayudan a los demás. El enlace está en la descripción del vídeo. No olviden suscribirse y darle al like a este vídeo si les ha sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el Rincón de Isma.